¿Qué son las impresiones en YouTube? Impresiones es cada vez que se imprime el dibujo, la imagen que corresponde a nuestro video. Por ejemplo, acá estamos viendo un montón de impresiones, esta es la página con la que YouTube nos recibe y cada uno de esos videos ha recibido una impresión. Pero no todo lo que vemos dentro de YouTube son impresiones. Por ejemplo, solamente cuentan las impresiones que vemos en tres lugares claramente definidos. Uno es la homepage, que es esta que estamos viendo, que es la pantalla donde nos recibe. Todo lo que estamos viendo acá son impresiones. Si bajamos con el mouse o con la ruedita vamos a ver más imágenes y serían también impresiones. Dos, cuando tipleamos algo en la búsqueda vamos a pasar a la pantalla de búsqueda. Todos estos videos que estamos viendo acá son impresiones de esos videos. El contador de cada uno va a aumentar en uno. Y por tercer lugar y último, cuando entramos a un video, en la parte derecha nos va a aparecer lo que se llama el panel de videos sugeridos. Todos esos videos que vemos ahí, como sugeridos, han recibido también una impresión. Bien, ¿qué no es una impresión? Una impresión es una lista de reproducción. Por ejemplo, ahí en el panel a la derecha se ven las imágenes de varios videos, pero eso no cuenta como impresión, pese a que está dentro de YouTube. Y tampoco cuenta como impresión. Cuando lleguemos al final de un video vamos a ver una tarjeta, que es la tarjeta del fin del video. Que nos vamos a sugerir, por ejemplo, otro video, varios. Eso tampoco cuenta como impresión. Y desde ya, todo lo que sea externo. Por ejemplo, en Google hacemos una búsqueda y nos arroja una serie de videos. Todos esos videos, por más que vemos la imagen, que técnicamente para Google es una impresión. También para YouTube no es porque esto está en la plataforma de Google y YouTube no lo contabiliza como impresión. De la misma forma que en Facebook, cuando nos sugiere o vemos algún video en la pared de alguien, eso es externo para YouTube y no lo cuenta como impresión. En definitiva, todo lo que está fuera de YouTube es definitivamente externo. También sería un mensaje de WhatsApp y videos que aparezcan en otros buscadores. Gracias por ver el video.